La leyenda del maíz Cuenta la leyenda del maíz, que a inicio de todos los tiempos, cuando los primeros aztecas sobrevivían a base de animales que podían cazar y de raíces de plantas, no conocían en físico el maíz, pero sí sabían de su existencia, pues era un cereal muy preciado que estaba escondido detrás de las más altas montañas. Estaba tan inaccesible que ni los antiguos dioses pudieron llegar a él, tratando de separar las montañas. Cuenta la leyenda del maíz, que los aztecas se armaron de valor y pidieron ayuda al poderoso Quetzalcóatl, dios de la luz y de la vida, de la fertilidad y del conocimiento, quien les prometió que se los traería. A diferencia de los dioses antiguos, no intentó separar las montañas, sino que buscó una manera de poder acceder. En eso, cuando estaba, vio una pequeña hormiga roja descender de la montaña. A sus espantas cargaba un dorado grano de maíz. Entonces se acerca a ella y le pregunta de su procedencia, pero el singular personaje se mantiene en silencio. Quetzalcóatl, en su sabiduría, conversa con ella, de manera que la convence para que le muestre el camino, transformándose él también en una hormiga negra. Guiado por su nueva compañera, el dios inicia el viaje por las montañas enfrentando muchas dificultades. Cuando se sentía vencido por el cansancio, recordaba las necesidades de su pueblo y seguía adelante. Fue una gran alegría llegar a los campos dorados del maíz, pero como mantenía la forma de hormiga, tomó un grano con sus fuertes mandíbulas y emprendió el viaje de regreso. La comunidad indígena lo resumió con alegría mientras les entregaba el grano de maíz y les decía lo que tenían que hacer con él. Fue así que a partir de la leyenda se dice que los aztecas plantaron el grano de maíz y de él surgieron abundantes cosechas, las cuales se extendieron por todo el territorio. Fue así que la comunidad indígena lo resumió con alegría mientras la comunidad indígena lo resumió con alegría. Fue así que la comunidad indígena lo resumió con alegría mientras la comunidad indígena lo resumió con alegría. La comunidad indígena lo resumió con alegría mientras la comunidad indígena lo resumió con alegría.